Hola, bienvenidos a Hagas lo que Hagas. Amigos, allá en casita, hoy tengo una invitada, sasasazo, talentoso, guapo, BJ, una de mis personas favoritas de Super Short, con ustedes el guapísimo Abraham. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué gusto. El gusto es mío. Yo tenía muchas ganas. Así es, platicamos y platicamos, pero hasta que se nos hizo que esté aquí en Hagas lo que hagas. Y el día de hoy vamos a conocer un poquito más a Abraham. Vamos a ponerle un poco a prueba. ¿Estás listo? Yo siempre sabes que estoy lista y prepárate. Bueno, pues él ya lleva un rato en México, ha convivido con mexicanos, pero a que no se sabe las palabras que le voy a decir, te las digo y tú me dices según tú qué es. Bueno, bueno, vamos a probar, venga. Vamos a probar. Cantón. Cantón. Cantón puede ser una persona que canta mucho. No, Abraham, cantón es casa. Así de, vente a mi cantón. Pásale a mi cantón, te veo en mi cantón. No sabías. Tengo un pedazo de cantón, niña, que te cagas. Simón. Simón parece el nombre de... Es un nombre de una persona. Hola, Simón. ¿Cómo estás, Simón? Pues aquí en México así te dicen, oye, vamos por unas chelas. Simón es afirmativo, es afirmar. Ah, afirmar, ok. Vale, curioso. Ah, de agrapa. De agrapa. Hostia, te puedes creer que no me dice nada, se hablaba de agrapa. Di agrapa. No sé, es como, no sé, como hablar sobre un diagrama o algo así. No lo sé. De agrapa es gratis, así. Y además es de agrapa. Vamos a una fiesta, es de agrapa. Ah, qué bueno. Pues esta la voy a utilizar bastante. Me das esto, pero de agrapa. Hazme el paro. Ah, es así que me das, ¿eh? Es como que me hagas el favor, ¿no? Ah, ¿viste? Como así que van saliendo cositas. Así, ¿eh? Me choca. Me choca es como, me sorprende, ¿no? No, es como no me gusta. Ah, vale, vale, vale. Sí, es que, por ejemplo, en España me choca. Es como, por ejemplo, no digas eso que me choca, ¿sabes? Como que no me sienta bien o no me... Pues medio es lo mismo, pero no es igual. Qué bueno, vale. Está bien saberlo. Ahora vamos a hacer un jueguito. Pues a ver qué tanto conocemos a los integrantes de la casa. Yo creo que ese se nos va a dar bien, ¿eh? A ver cómo los imitamos y a ver si aliviramos quién es. Vamos a ver. Tú no puedes ver, tú no puedes ver el que te vas a pegar. O yo te lo pego más bien. ¿O cómo es? Tú se lo pegas a él. Ah, yo te lo pego a ti. Vale, o sea, tú vas a coger un... Ah, no, tú me lo pegas a mí y yo... Venga. Y tú lo imitas y yo adivino quién es. Ok, ok, venga, vale. Esta es la persona a la que voy a invitar de SuperSor. A ver. Y a ver si Karim adivina quién es. Lo vas a adivinar muy rápido, te lo voy a poner muy fácil. Ok, vale, vale, vale. Pues aquí lo que sobra es tracatra. Vale. Ah, lógico. Y a ver, fácil, ¿no? A ver, a ver, ahora yo a ti, yo a ti, yo a ti. Vale, que yo soy un hacedor. Que yo soy un hacedor. Ah, Esteban, Esteban. Este te va a gustar. Vale. Vale, pero ¿qué me estás contando? Vamos a ver, a mí me vas a decir eso. ¡Abravo! Bravo. Vale, es que es fácil porque nosotros con una sola palabra... No, 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 no. No, bueno, es que nos conocemos demasiado. Vale, va, ¿quieres? Ay, pae. Ya, 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 ya. Ay, hijo de los hueitos, hijo de los hueitos. Vale. Venga, más, 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 más. Oh, ya está, ya lo tengo. Este, este, este es famoso. Este es fabroso. A ver. Ay, Dios. Vale. No me jodas, ¿dónde está mi botella de Rorea? A mí no me jodas. No me jodas, no me jodas. A la chita, a la chita. Vale, y el último es para... Es... Oye, ¿me haces un sándwich? Te voy a partir tu madre. Soy el más guapo y mamá. Ah, mi querido Fernando. Oye, qué bueno. Pues sí, la verdad que nos conocemos bastante. Ahora vamos a ver cinco cosas que no sabíamos. ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo? Mira, sí es cierto que no tengo ningún lugar favorito en el mundo. El mundo en general me encanta, me encanta la vida, me encanta viajar, ya lo sabes. Pero la verdad que para mí era mi lugar favorito en México. Oh, viva México. ¿Electrónica o reggaetón? Obvio, tú sabes que yo soy más de electrónica. El mejor DJ, ¿eh? ¿Eletra o Thalía? ¡Eletra! Vamos, mira, por todo lo loca que estés y porque seas de otro planeta, me quedo con Eletra siempre. Claro. ¿Mejor amigo de Super Short? Femenino o masculino. Pues uno y uno. Bueno, por el tema, o sea, sabes que al final no te puedes decantar por nadie porque a todos os tengo muchísimo cariño y muchísimo aprecio. Pero lógicamente, por ejemplo, en el mundo femenino me quedo contigo y con Arantxa y en el mundo masculino me quedo con Igor y con Potro y con Esteban. Es que no puedo decir que yo llevo ninguno. Bueno, o sea, es que a todos los amo, los quiero muchísimo, es muy difícil. Es una pregunta muy comprometida que sabes que no te puedo contestar. Los quiero a todos, menos a Fer y a Fer. ¿Qué te gusta de mí? ¿De ti? Tú sabes, a mí me gusta todo de ti. No, sobre todo me gusta tu buen corazón, lo espontánea que eres, lo divertida que eres. Y me encantaba porque para mí eres como si fueras mi hermanita pequeña, ¿no? Y ese me gusta, me gusta cuidar de ti, sabes que te amo muchísimo. Ay, Dios. Yo más, mi amor. Y por último, platillo favorito mexicano. Platillo favorito. Hombre, a ver, sinceramente, ya poco a poco me voy adaptando a México y a su alimentación. Y sobre todo me quedo con los tacos, tú como no sabes. Eh, ¿de qué? ¿Taquitos de qué? Me gustan los de... los del pastor con queso. Uy, una... eso se le llama gringa. La gringa, ¿cómo no está la gringa? ¿Ves? Soy un gringo. Oye, mi amor, muchas gracias por estar aquí. A ti, querido. Dinos tus redes, todo donde te podemos seguir, que te contraten como DJ, porque es un súper DJ. Y anda de gira. Sabéis que estamos aquí de gira por Latinoamérica, también estoy aquí en Azteca, ya lo sabes, en un programa que se llama Enamorándonos, de lunes a viernes, de 4 a 6, en directo. Aparte de eso, sabes que sigo con mi tour como DJ por Latinoamérica. Me podéis seguir en mis redes, Instagram, AbrahamGandiaSoreOficial, o en Twitter, AbrahamGandiaSH. Os mando muchos besitos para todos los fans de Hagas Lo Que Hagas. Eh.